Hola, mi nombre es José Luis Carrasco y como preparador físico del Centro Deportivo Municipal de Entrevías, a continuación os vuelvo a presentar un nuevo reto para disfrutar en familia. El objetivo sigue siendo trabajar nuestro equilibrio y coordinación y en este caso introduciremos el factor puntería, para lo cual necesitamos calcetines y un barriño. Trataremos de lanzar los calcetines con el pie para introducirlos en ese barriño. ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Uff! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Casi! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uno! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Y diez! Continuamos tratando de repetir la misma operación con el pie contrario, en este caso el izquierdo. ¡Bien! Volvemos a colocarlos. ¡Bien! ¡Preparados! ¡Una! ¡Dos! ¡Iquierdo! ¡Iquierdo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Y el de propina! ¡Una dosis! ¡Bien! ¡Anímate!